Música Cuerpa de razón De padre y madre Ay, 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 de mí Cuanto quisiera morir Para no llorar Cuanto quisiera morir Para no llorar Para no toquil ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, bolacina, cuñona! ¡Hazgata, yusica, y saco, para ti! ¡Dipi, paluco, una cerveza, sebu! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, romero! ¡Esta, Willy! ¡Ale, rajata, la limaña! A dónde estaré Mañana cuando me vayas de aquí ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí Encarcelada y un fuerte, tal vez estaré Encarcelada y un fuerte, tal vez estaré Vente a nadie Tampa por tu pulpo, mi esborracho Será por tu pulpo, mi amableco Tampa por tu pulpo, mi esborracho Será por tu pulpo, mi amableco ¡Esto es mi amor! ¡Esto es mi amor! ¡Esto es mi amor! ¡A los compadres de mi concepto! La puerta por el mundo, sin morreros, mirar por tu culpa, mi amor La puerta por el mundo, sin morreros, mirar por tu culpa, mi amor